Dile cuánto la amas En Odontosana somos creadores de tu sonrisa Con una sonrisa puedes ser tierna, tícara, encantadora, seductora Con una sonrisa te puedes enamorar Tenemos la experiencia, tecnología, práctica y juventud dedicada a la excelencia Todos tus tratamientos tienen el 20% de descuento Aprovecha, hazte la ortodoncia ya Ahora, usted no se encuentra en un nuevo local Más cerca de ti Calle Municipal, Manzana 3EE Lote 7, segundo piso Costado de Infounza La vida es bella Sonría más Odontosana, por una sonrisa sana Dile cuánto la amas En Odontosana somos creadores de tu sonrisa Con una sonrisa puedes ser tierna, tícara, encantadora, seductora Con una sonrisa te puedes enamorar Tenemos la experiencia, tecnología, práctica y juventud dedicada a la excelencia Todos tus tratamientos tienen el 20% de descuento Aprovecha, hazte la ortodoncia ya Ahora, usted no se encuentra en un nuevo local Más cerca de ti Calle Municipal, Manzana 3EE Lote 7, segundo piso Costado de Infounza La vida es bella Sonría más Odontosana, por una sonrisa sana